Otro escenario Otro escenario todavía De momento a día de hoy Fabián El tenente a Barcelona Y lo tiene que cumplir A la otra parte Se va a cumplir Con la cárcel A la gente La profesora de hoy Eso es lo único que hay No hay más que eso Profesor, le habla De Radioactiva y 40 principales Profesor, de antemano Bienvenido a Colombia Bienvenido a Bogotá Y en la distancia Usted nos decía Que no era ajeno Al fútbol colombiano En la distancia Usted que sabía de Millonarios Sabiendo que Millonarios Es uno de los equipos Inevitables Además, es que me pillas Una época en la que Estas borracheras Que entran a uno Y me he tomado La molestia Porque soy un loco De recoger Partidos Históricos Y me he tomado La molestia De empezar a ver Fútbol Desde los años 20 Y en el año 76 Puedo decir que Todos los partidos En el año 74 Todos los minutos Todos los minutos Todos los 66 En el año 58 Para atrás No están todos los partidos Pero todos 100 Entonces, claro Si tú en el camino Te has encontrado Con Amadeo Carrizo Y sabes que Con Pedermena Con Rosy Y con Díaz de Radio Por ponernos Por opuestos Eso nos gusta ya De atrás para adelante Pues Es innegable Además Que a alguien Que vive en España Y que le gusta el fútbol En esa medida Y sabido que Diste Para mí Aquí No voy a mirar Para aquí Y cuando Hay convivido Con la gente Que no me han convivido Pues ¿De qué plus te hablan? Pues del primero No exportaban Y no quiero ir Aquí ahora De demagogo Pero el primero Que te hablan Es de milanarios Los propios colombianos El primero Que te hablan Aunque ellos igual Le vayan a otro Te hablan de milanarios Entonces Inevitablemente Si te gusta el fútbol Pues volteas Volteas a mirar Para milanarios Entonces Para pasar un examen No estoy seguro Porque eso es Para lo que sabéis vosotros Pero para decir Que bueno Que me he encontrado En el camino Pues con muchas cosas Con curiosidades Por lo que se ha ganado Sobre todo En qué periodo Se ha ganado Sobre todas las ligas Y luego Ya en los últimos tiempos Ha habido una Desde el año 88 Y luego uno se va El chiquiría El baile Es que Pero Pero para eso No me hizo falta Venir aquí Es de que Algo que me he puesto Voy a apoyar Que no Que no No me hace falta Provincer Algo que me he puesto